Muy bien, continuamos en Agritotal TV, en la jornada de Don Mario 2014. Ahora estamos con Joaquín Lopetey, gerente de producto soja de Don Mario. Joaquín, vos ayer y hoy estuvimos hablando bastante de lo que tiene que ver con las nuevas condiciones de comunicación de intacta, que la verdad es que es algo que generó bastante conflicto, o por lo menos algunas dudas entre los productores. Resumir más o menos cuáles son las nuevas condiciones. Bueno, primero para resumir las nuevas condiciones hay que explicar cómo iba a ser antes. Lo que estipulaba el sistema antes de pago de la tecnología, era que el productor luego del primer año, cuando adquirió una variedad intacta, el primer año iba a pagar la tecnología cuando compraba la semilla de la variedad intacta, y al segundo año el sistema establecía que el productor debía comprar toneladas equivalentes a la producción que iba a sembrar. Por ejemplo, si iba a sembrar 100 hectáreas y estimaba un rendimiento de 3.000 kilos, iba a tener que comprar lo que es el Canon de 300 toneladas, a razón del precio que Monsanto había estipulado para el norte, que era una relación de 12, 14 y 16 dólares con distintas fechas cuando avanzaba el tiempo. El principal cambio que se logró es que en ese segundo año, en el que el productor debía comprar las toneladas, ahora va a tener la opción, al igual que el año 1, que es lo que sería poder pagarlo en la semilla, o bien cuando declare una realidad extendida de una variedad intacta. Eso es el principal cambio que hay, es que ahora el productor no tiene que pagar por tonelada producida, sino que va a tener la opción de pagar la tecnología cuando compre una bolsa o bien declare una realidad extendida de la variedad intacta. Igualmente continúa la opción de pagar por tonelada de granos cuando uno espera un rendimiento menor al que está estipulado por Monsanto? Exacto, el productor, el sistema de pago por tonelada va a existir y va a coexistir, y de alguna manera va a estar la posibilidad de que aquel productor, si espera un rendimiento, supongamos, de 1500 kilos, por poner un caso bajo, va a tener la opción de pagar por tonelada, el productor sacará la cuenta si le conviene pagar comprando una bolsa o bien comprando las toneladas. Esa va a ser una cuenta que el productor va a tener la opción, por lo menos, para poder hacerlo. Por otro lado, ¿cómo ves vos, desde tu punto de vista, lo que tiene que ver con la adopción de intacta? ¿Crees que va a ser algo muy gradual, que va a haber algún tipo de explosión? En general, uno cuando habla con el productor en el campo, ellos te dicen que cuando lo ves, el vigor es distinto, el color es distinto, como que las plantas expresan otra potencialidad, pero que a veces eso, para pasar una decisión de compra, quizás hay una distancia. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que no tenemos dudas de lo que aporta la tecnología. La realidad es que es una tecnología espectacular y claramente, en cuanto a nivel de adopción, sabemos que no va a ser un 50% en el segundo año, estamos manejando a nivel promedio país un nivel de adopción del 35% para el año que viene aproximadamente, con lógicamente una mayor penetración en la zona norte y centro del país, lo que sería centro norte de Córdoba y centro norte de Santa Fe, y una penetración relativamente más lenta en lo que es el sur. En lo que es el sur, claramente lo que veníamos diciendo nosotros es que el productor va a adoptar una variedad por el potencial de rendimiento y de alguna manera el BT o la seguridad contra los lepidópteros va a actuar como un seguro y que el productor estará dispuesto a pagar el canon o no, dependiendo de la problemática que tenga o qué peso le dé al control de orugas que él tenga para su campo. Muy bien, muchísimas gracias Joaquín. No, gracias a ustedes.